hola chicos cómo va ahora vamos con el último tp del año te dan cuenta entonces para este último tp con fecha de entrega el 20 de noviembre le voy a preparar y mandar un vídeo cortito para explicar lo que tiene que hacer voy a hacer dos vídeos porque hay dos temas distintos entonces vamos empezar con la primera parte y después veremos la segunda entonces en este tp vamos a hablar de la saison les saisons y la météo les saisons qu'est-ce que c'est les saisons si je dis l'automne l'hiver le printemps l'été si je dis les quatre saisons maintenant en argentine c'est le printemps que sería les saisons las estaciones las estaciones del año y la meteo como la meteo o sea como decir que hace frío que hace calor que está lloviendo que hay viento como cuáles son como de todo el vocabulario para expresar y decir la meteo eso es como la primera la primera parte del tp donde los primer ejercicio en el primer ejercicio tienen estas cuatro imágenes y va con un audio que seguro pudieron encontraron en el blog del colegio la idea es como escuchar el audio y asociar la frase con una imagen que es el audio empieza con un bonjour y el febo les oiseos chantan y ya du soleil c'est le printemps o sea identifié tiene que anotar la frase con la imagen después el segundo ejercicio que tiene que que sigue con el tema de la météo y la saison nous avons ici quatre imágenes y il faut identifié chaque image avec une frase con du premier exercice que significa eso esta la primera imagen que que tiene acá que le parece tiene frío no entonces como se dice il fait froid tiene frío donde está esta frase acá esto esto o sea que asociar tienen que asociar cada imagen con una frase del primer ejercicio acá par exemple esta que no va a grandir así esta como sería esta imagen con qué frase va más adelante más eso después para terminar esta primera parte tienen un pregunta como siempre para contestar cuál es la sesión prensa cuál es tu sesión preferida cuál es el invierno el verano la primavera el otoño y sobre todo poner por qué por qué con dos otras palabras tratan de explicar por qué después después vous aimez la pluie tu aimes la pluie te gusta la lluvia si no por qué pueden explicar también no por qué qué question 3 la c quel temps de fictil impressive aujourd'hui quel temps de federal moderna cómo es el cómo está el tiempo que el tiempo abe works cómo están la meteo hoy por el cielo hoy ok viernes 4 de noviembre y el febó il y a de soleil y el fecho ok qué ந phase tiene un Sichlo un j nh comma el día que están haciendo el trabajo tratando de decir cómo está el tiempo. Capaz que va a llover, capaz que... Veremos. Y la última pregunta es ¿Dónde está el neve en su país? El neve está nevando. Eso es la nieve. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué parte de Argentina nieva? Hay nieve. Algo así. Eso para la primera parte del T.P. Entonces, bueno, es lo que tienen que hacer. Y ahora voy a hacer algo para explicarles la segunda parte.